Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nuevamente, te agradezco la presencia y a través tuyo reitero mi saludo y mi respeto a tu padre, don Mario Burgos, por la valentía que he tenido en todo este caso. Bueno, no es por la situación que me gustaría estar acá, pero me debo, nosotros como familia queremos emitir un comunicado, el cual voy a leer a continuación. ¿Ya? Por medio de estas líneas queremos expresar nuestro parecer y opinión de nuestra familia ante lo hecho ocurrido el 7 de febrero del 2016. Estos dos años y medio hemos finalizado en mayor medida un proceso judicial que comenzó horas posteriores a la muerte de Daniel, hecho que nos golpeó muy fuerte en el corazón de nuestra familia. Horas después se nos acercó una persona de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nos entregó un folleto que contenía información relevante para tomar decisiones en casos trágicos como en el que estábamos comenzando a vivir. En el momento no la tomé en cuenta, la traté mal y le dije en voz alta, gritando en realidad, ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué quiero esto? Ellos no saben, no tienen ni idea. Aún en shock pasaron las horas los días y recibimos un contacto de la encargada de nuestra comuna, la señora Rosa Angélica Muñoz, ofreciéndonos apoyo psicológico en el evento que estábamos viviendo, quien llevó por, además, una notable labor para sacarnos adelante. Días después se hizo presente en nuestra casa Antonio Frey, Subsecretario de Prevención del Delito en esa administración, junto a Priscila Carrasco, jefa de la Coordinación de Apoyo de Víctimas, los cuales nos checaron su apoyo al 100%. Días después nos enteramos que el Ministerio del Interior, por instrucción del Ministro Mahmoud Alewi, se hacía parte también de esta demanda, junto a la Fiscalía Oriente y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que en ese momento, lamentablemente, era la Fiscalía Antiportonazo. Así comenzamos un proceso judicial lento por todas las características del mismo, incrédulos también y muy escépticos, ya que nosotros pensamos, al igual que mucha gente, que no habría justicia, y que nuevamente estos hechos y otros más quieren imponer, como ya lo habíamos visto en televisión tantas veces. Pablo Antunes, Fiscal a cargo de la Investigación, nos recalcó lo importante que era denunciar para que estos delincuentes no volvieran a la calle a cometer los mismos hechos con otras víctimas. Pasaron más de dos años para llegar al punto en el que estamos hoy. Hoy recordamos, como ayer, las innumerables ocasiones en los tribunales de garantía, en las cuales una y otra vez las defensas renunciaban para defender a estos imputados, además de las solicitudes de extensión y de plazos de investigación una y otra vez. Decidimos, como familia, llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Si nos escondíamos, dejamos el espacio para que esta gente se sintiera cómoda detrás de la maldad. El silencio es el peor enemigo de la verdad y la justicia. Fuimos superando cada barrera que iba apareciendo, alargando más nuestra espera, y en qué momento era desesperante ver cómo se alargaba cada vez más. Finalmente llegaron los momentos esperados, en el cierre de la investigación, pasar del tribunal de garantía al horario de lo penal, y finalmente el juicio que tanto esperábamos. Las pruebas son irrefutables. Un juicio no miente. No hay forma de que se pruebe lo contrario, ya que hubo una investigación que duró más de 100 días y en los cuales se conectó y se armó todo el puzzle completo del mal proceder de esta banda organizada. No eran primerizos nuestros delitos. Ellos siempre supieron lo que hacían. Cada uno tenía un rol determinado dentro de la banda. Perdón. Cada uno tenía un rol dentro de esta banda. Tareas definidas con anterioridad. Lo demuestran los testigos y las víctimas. Todos ejecutados bajo una extrema violencia e impunidad. No queremos venganza ni revanchas. Solamente que se hagan responsables de sus actos, que si ellos hubiesen hecho el bien hoy, no estarían ahí. Nuestra familia es de origen humilde. Mi padre nos crió y nos educó siempre con los valores por delante. Muchas veces con el mínimo de recursos, pero enseñándole que lo más importante era respetar al prójimo, sin hacer ni desear el mal a nadie. Muchas veces también nos faltaron cosas materiales. Pero la educación y la moral y las buenas costumbres jamás faltaron a nuestra mesa. Y de ser de un origen humilde, no justifica bajo ningún punto la delincuencia para reparar las carencias de la familia y de educación. Se nos enseñó el respeto, el trabajo y la educación ante todo. Desde pequeños fuimos aprendiendo con labores domésticas y responsabilidades que todos lo podíamos lograr, pero en base a trabajo y esfuerzo. Muchas veces cumplió roles de papá y de mamá al mismo tiempo. Gracias a él, hoy puedo decir que somos hombres orgullosos de nuestro apellido. Son innumerables las personas que nos rodearon entregándonos su cariño. Abrazos y paciencia en los primeros minutos de esta tragedia hasta el día de hoy. Muchos no lo podían creer, nuestros amigos más cercanos y sus familias sintieron el mismo impacto que nosotros. Las muestras de cariño nos sorprendieron de lo mucho que querían a Daniel. Nicol Solís, Ignacio Jara, Pablo Antunes, PDI, Carabinero, estaremos eternamente agradecidos de su profesionalismo, perseverancia y capacidad para llevar esta difícil tarea a un punto final. No tenemos palabras para agradecer su ayuda, paciencia y trabajo para lograr justicia. Que la muerte de mi hermano no fuera en vano, esperamos de todo corazón. Que la sangre de Daniel marque un antes y un después. En nuestra sociedad donde la impunidad no crezca más y se sepa que hay justicia. Ante todo somos humanos, regidos por la ley de Dios y actuamos bajo la fe y el amor que su escritura nos dicta. Somos imperfectos, pero a la vez también pretendemos ser dignos de su justicia. Eso lo redactamos hoy día junto conmigo, Pablo. Permiso. Gracias por leer ese comunicado. Yo ayer comentaba acá en el programa que había tenido la oportunidad de conversar con tu padre, un hombre muy íntegro, que a mí sorprendió. No sé si tuviste, María Luisa, la oportunidad de ver al padre de ellos hablando en el tribunal y diciendo yo sobreviví para señalarte a ti que tú me apuntaste con la pistola y yo sobreviví para decirte que tú le disparaste a mi hijo, el hijo que se murió en mis brazos.